So y Lógico, del Raúl Romero y Ramón París. ¿Cuál es el animal más resistente? El rino se rompe. ¿Cuál es el animal que está en las bibliotecas? La librélula. ¿Cuál es el animal más ladrón? La mariquita. ¿Cuál es el animal que más arde? La ardilla. ¿Cuál es el animal que desaparece con el susto? El hipopótamo. ¿Cuál es el animal que abre puertas? El yavestruz. ¿Cuál es el animal mejor vestido? El elegante. ¿Cuál es el animal que está volteado? El escarabajo. ¿Cuál es el animal más dulce? El chocodrilo. ¿Cuál es el animal más anciano? La ovieja. La ovieja.